Desde nuestra Asociación Comunitaria Parabólica de Granada, Asocopac, nuestro personal técnico y administrativo se capacitó en primeros auxilios y manejo de extintores. Durante una jornada de cuatro horas, se realizó la capacitación en primeros auxilios, en las cuales se preparó el personal ante cualquier emergencia, aprendiendo a manejar lesiones y heridas comunes, como las cortaduras, rasguños, caídos o fracturas, para poder atenderla hasta la espera a otro lado de la persona a un centro hospitalario. En un último proceso, se capacitó el personal en el manejo de extintores, para poder mitigar o apagar incendios que se puedan presentar en las instalaciones de Asocopac, o en algún trabajo que se esté realizando en el exterior. Todas estas capacitaciones hacen parte de un compromiso social que Asocopac tiene con sus trabajadores y usuarios, teniendo un personal capacitado e idóneo para realizar las actividades dentro y fuera de la oficina, prestando un servicio de buena calidad y atención a todas las personas que adquieren nuestro servicio de televisión, internet o telefonía IP. ¡Gracias!